Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien porque yo lo estoy. Mi gente, después de mucho tiempo sin subir esta serie, vuelve la vida del cobre. Os hago un breve resumen para que sepáis de qué consiste, de qué trata todo esto, ya que, oye, los nuevos no sabrán muy bien de qué se trata. Pero bueno, hace un tiempo suscriptores me decían que en caramelo es imposible salir de cobre. Y yo en mi cabeza decía, simplemente creo que son malos y ya. Pero no, cogí una cuenta, la bajé de cobre con ayuda de suscriptores, o en sus primeras etapas lo ha sido solo, y vaya castaña que era la verdad, y me encontré con la realidad. Amigos, en cobre solo hay tóxicos, racistas, homófobos, smurf y algún que otro hacker. Ah, y se me olvidaba, de vez en cuando te encuentras alguna persona que realmente es cobre. Divide todo esto, que a temprada hago 10 capítulos de esta serie tan divertida, tan fantabulosa. Eso sí, obviamente, gente, depende de todos vosotros, de todo el apoyo que le deis, de todos los comentarios, de todos los likes, de cuánto compartes los vídeos con todo el mundo, ya que ya sabéis, mi gente, soy creador de contenido. Y lo que hago es crear contenido, si veo que el contenido que hago o que subo no gusta, porque hay pocos likes, comentarios y comparticiones, o como se llame la palabra, como se diga, yo lo que hago, si hay pocos de todo esto, es cancelo la serie y a otra cosa. Así que, mi gente, depende, obviamente, de vosotros. Sin más, mi gente, un placer, un reto de 4.000 likes, y oye, si llegamos antes de 12 horas a los 4.000 likes, subiré un episodio cada día. Si no, lo subiré como lo tenía pensado hacer cada dos días. Mi gente, un placer, y hasta ahora. Disfruta de la serie. Nos encontremos a DJ. DJ, hmm, referencias, amigos, referencias. Bueno, 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 gente, 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 vamos a ver. Nah, 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 tremendo. Vale, así, precepticas, aquí no tiene pinta de que haya nada, eh, la verdad. A ver, Wetonete, han baneado por racista. Dios. Vaya, vaya cazada. Nah, 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 tremendo. Esa primera partida que meto en su cuenta, de repente hago así, pum, ahí me dice el chivato todo aquí. Ay, dice por decir, unga, unga, unbra, suca. Ya, claro, ya, ya, claro. Vale, gente, aquí vemos un poco de todo, pero no veo. Hello. Hello, guys. Hello, team. Coño, se hable todo, tío. ¿Qué cojones? Hola, de nuevo, me ha dicho. Vale, pues, lo he dicho, si no vemos nada, lo he dicho, no voy a influir ni para bien ni para mal, ¿vale? O sea, que, obviamente, no voy a hacer perder las partidas, ¿vale? Pero como mucho voy a matar a uno o dos por ronda, como mucho, ¿vale? Porque no quiero influir. Necesitamos rock and bandit. Rock and bandit. Ok, mi amigo, ok. I take bandit. Hostia, no he visto qué configuración tienes. Bueno, tendrás el reductor, ese guamo, ¿no? Vamos a ver si es... Ah, bueno, mira, nada, nada, tremendo este argentino, tremendo, nada, 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 tremendo, está a tope. Vale, pues nada, lo he dicho, vamos a cerrar y nada, gente, un pequeño resumen para la gente que entra en Nueva Italia, ¿vale? La vida del cobre es una serie que está diseñada, dedicada para enseñar a la gente lo que hay en cobre, ¿vale? Rara vez son partidas de este estilo, ¿vale? Es decir, rara vez son partidas donde hay full cobres, ¿vale? Suelen ser trolls, tóxicos, racistas como el güey Tony, hackers, me he encontrado alguna vez otra vez. No lo sé, la verdad. Vale, pues habría que virar yo aquí, ¿eh? Voy a pegar yo este 4. Bueno, pero tengo una cosa. Vale, si este tío viene, venga, va a dar toda la relación, vale. No, 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 tremendo. He dicho, digo, a ver, si soy la única persona en punto, digo, me voy a ir fuera, vaya, que no voy a defender nada. ¿Como el blue? Ah, bueno, que se ha quemado solo la carga. Ah, no, vale, vale, no. ¿Qué ha puesto una carga aquí? Ahí viene el blue. Este es lo que me al puse. Se lo ha destruido el mismo. La carga y se ha destruido. Que pensáis a ir toda la mierda de tirar cosas, ¿no, tío? Bueno, hay que rotar una, ¿verdad? No pasa a la gente. Hemos hecho nuestra función, va. De hecho, si puedo evitar matar, perfecto, ¿vale? O sea, aquí yo he contribuido a hacer cosas por el equipo. Mientras mis compañeros están haciendo cositas por ahí, tenemos que perder, ¿vale? Hay que perder, 100%. Pero, obviamente, no quiero perder queriendo. Porque, obviamente, no quiero joderles a ellos la experiencia. Ahora, yo he hecho de todo lo que he podido, la verdad. Y mata al suyo, madre mía. Oh, oh, oh. Sorry, sorry, sorry. Thank you, brother. Thank you. I just killed the enemy and the enemy both died. ¡Hombre, no! ¡No, hombre, no! Sorry, brother. Vale, tiene pinta de que vamos a perder esta. Sorry, brother. Bueno, main, coming, coming, main. No, no, gracias. Claro. Vale, yo voy a tener que ayudarles, ¿vale? Voy a terminar de reír de ellos, en plan, llorar su paz, ni voy a decir nada, en plan, que malo eres, porque es tontería, tío. Están aquí, porque son más, vale. Voy a bajar eso sí el micro. Porque hay uno que no ve cómo tiene el micro de alto, tú. Pero eso es mejor que vos, Caramelo. ¿Qué decís? La verdad es que sí. Caramelo, si son peores que tú, ¿por qué matan más que tú? Tiene toda razón del mundo. Vamos, mira, abajo, si nos deja. ¿Dónde vamos? Al final, arriba. Un dog. No sé, no sé qué pasa. Vale, más verdad no ponen yo las miras, ¿vale? Yo voy a intentar ayudarle en todo lo que pueda. Aquí una mira, pues es una mierda. A ver, se puede poner aquí, ¿vale? Sí, no, lo suyo es ponerla aquí, esta de aquí. Voy a ver si él me hace caso. A ver, ya que quiere poner una mira. A ver si me deja ponerla. Eh, mira. Go with me. Mira, mira. Eh, mira. ¿Por qué habla esto, tío? Nada, tranquilito, eh. Tío, está abriendo de uno en uno, tío. Dispara, recarga, hostias. Eh, mira. With me. Can you hear me? Mira. Can you hear me, Agux? Eh, ni puto caso, la verdad. Claro, el macaron con tomate. Lo he hecho ya antes. Sí, sí. Y de vez en cuando te habéis hecho pesito por encima. No, azúcar no, que está soso. No me lo ha ponen la mira, tío. No, no, ha abierto todo. Y además pegaba, agaraba, encargaba. ¿Qué haces? Bueno. Lo he hecho, como mucho me mataré un nudo por ronda, eh. ¿Vale, 6? ¿Un jacuzzi? Claro, bueno. Si no se ha matado. ¿Cómo coño me va a ser donde está el jacuzzi? Espera que entré de aquí. Vamos a entrar ya, hombre. Tiene que venir a parcerlas. Vale, pues. Por eso que hicimos. Voy a superar que me hacen caso. Yo le he dicho que me viene la cámara. Perdón, gente. Vale. Si se lo hace él, voy a hacer una cosa. Si se lo hace él, eh, ganamos. Si no se lo hace, yo no voy a ganar la partida, ¿vale? Es decir, no lo he dicho. Voy a matar a uno o dos como mucho por ronda. No quiero que arregle la partida. Porque no quiero, pues eso. Vale. Vale. Voy a fallar esto, obviamente. Vaya. Es que me va a dar cosas, tú. Lo he dicho. Voy a hacer como que me mata en plan bien, ¿vale? Lo he dicho. Voy a disparar, de hecho, en plan, disparando desde aquí hasta arriba, ¿vale? Sin recoger, quitar recoil. Vale. Desde aquí hasta arriba. Joder, imposible, tío. Oh, oh, my God. Oh, my God. Yeah, trusso. Lo he dicho, gente. Eléctame te. Esta ronda estaba perdida. Era un 2 para 5. No eres un idiota. No, wea. ¿Cómo se están poniendo los pedazos de mierdas? Si estábamos 2 para 5 en el minuto 2.0. Y también esta ronda así la he hecho yo. No quiero... Me han dicho, me han dicho de todo el momento. Que si soy un mierda. Dice... Que si soy basura. Me han dicho de todo el momento. Los pedazos de asquerosos. Literalmente, gente. O sea, a ver. No me tiene que decir nada. Ha sido la ronda que también te he ganado yo. O sea, de hacer algo hubiera ganado yo la ronda. Y estábamos 2 para 4, 2 para 5. Yo en plan, digo, voy a hacer... Voy a disparar sin controlar. Y encima los tíos, porque no lo hago... Eh, no sé qué. Tío. Vaya, imbecil, tío. Te lo juro, en plan. Joder, encima que no quiero... Lo he dicho, no quiero ni influir ni para bien ni para mal. Esta ronda estaba perdida. Punto. Vale, estaba perdida. Éramos 2 para 5. Me he hecho yo a los dos tíos. Ya está. Se lo he dicho, digo... Si la Valkiria se lo hace, ganamos la ronda. Si no se lo hace, esta ronda se pierde. Estoy capaz de matarme, tú, estos tíos. Seguro, soy el único que te lo digo. Es que soy el único que está reforzando. Abre la rotación, ahora esto. Encima. Me han dicho de todo, tú. Qué es el Shifter, qué es el Shifter. En plan, Shifter es como basura. Detrás... Va lo mismo, vaya. Literalmente. Siempre es así, Melo. Al mejor de la partida, ya sabes que insulta ni mata. Es que literalmente... Mira, para empezar, y además lo sigo siempre, ¿vale? En un clutch, es decir, cuando tú estás 1 para 5, 2 para algo... En el momento que tú estás solo, esa ronda está, digamos, está perdida ya. ¿Vale? Eso para empezar. Ahora, que tú te la hagas, es como algo diferente. Pero lo normal, qué pesada. ¿Qué le pasa a la burleta cuando abrís todos los objetos, tío? O sea, pero digo, de normal, es perdida. ¿Vale? ¿Qué se lo hace? Bueno, pues si te lo hace... Ah, bueno, está aquí. No sé dónde va, la verdad. Me he quedado yo allí. Pero encima, el chico, porque he hecho así... Y lo peor es que así lo mato. He tenido que tirar para la izquierda, tú. Toma por culo de aquí, ¿verdad? Ah, y le refuerza él la cara. Tío, madre, señor. Bueno, pues... ¿Veis lo que os digo, gente? Este va a ser el primer capítulo de la vida del cobre, ¿vale? Lo he dicho. No quería influir ni para bien ni para mal, pero, joder, literalmente. A ver, también una cosa. Estaba viendo... Bueno, esta es la cuenta, para empezar, esto va para YouTube, ¿vale? Esta es la cuenta de un suscriptor. La he llamado Cobre Time. Le hemos pillado. Está baneado por racista, ¿vale? Vemos aquí los niveles de la gente. Rangos, rangos máximos a los que han llegado. El caleo actual que tienen, tal y cual. ¿Vale? Todas esas cositas. Bueno, pues que no hay nada más que decir, la verdad. O sea... Aparte de que le dices a alguien... Oye, eh... Ah, pero igual que andas a la mira. Mira, mira, vente conmigo. Mira, conmigo, no sé qué. Ese es principal, sí. Principal, porque a Zulis no creo que le hagan a nadie. Ahora sí que matan, tú. Está matando a la escopeta el Orix, tú. Me toma por culo. Oye, hostia, Maverick, tú. Bueno... ¿Qué momento, Berto? Maverick, tú. Hola, buenas tardes. Vale, pues todos con vida. A ver, gente. Esto, digo, esto de primeras, la partida debería perderse. Pero, claro, si tenemos estas cositas en cuenta... Una... Es un... Una cali. Míralo. Ay, Dios santo. Como hemos puesto en un momento. Eso, tío. Te decía yo, eso es mucho de hablar y matar por suerte. Sí, pero... Joder. Ninguno dice una info, ni dice nada. Se te da cuenta, los cinco tienen micro. O, al menos, tres, tío, tienen micro. Y no han dicho absolutamente nada. Lo único que han dicho una de las veces... Es cuando uno se ha matado entre ellos. Que han dicho... Oh, muy bien. Yo no sé cuánto. De forma irónica. Y luego, cuando... Para insultar. Ah, tío. Me han dicho todo. Qué cojones. Vale, vamos a ir con... Vamos a anunciar. A ver, ya que ellos no van a cogerlo. Bueno, van a ir abajo, supongo. La mejor... Bueno, igual van arriba. Por... Yo qué sé. Si van arriba... Me pillo una osa si van arriba, eh. Gente, os digo. Tenía bastante ganas de hacer la vida del cobre. Porque llevo un par de temporadas sin hacerla. La temporada pasada no la hice. Tenía pensado hacerla en Play. Pero tenía que bajar la cuenta de Play. Digo, qué pereza. Me da una pereza jugar en consola. Eso, a R6 con mano. Digo, pereza, la verdad. Luego, la anterior. Por el tema de los... Likes y tal. Por el tema del... Pues eso, del apoyo. Hubo bastante poco apoyo. Así que no la cabe. Pero están arriba. Ellos tienen un psicópata. Como el nuestro. Que abre todo. Porque sí. Ah, sí, 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 sí. ¿Por qué pasa eso, gente? Porque... Alguien que se acobre. ¿Por qué hacéis eso? Porque os gusta abrir todas las paredes. Y además que lo peor es que eres Horis. O sea, lo mismo no sabes ni que abres las paredes. ¡Madre mía! Vamos con una osa. Vale, vale. Tienes el de... Ahí va. Vale, me hubiera gustado una pen. Hostia, tienes esto puesto. Como se quita. Ahí vale. Esta ventana se supone que es para algún... Están abajo también, ¿eh? Bueno, bueno. Pues vale, Alberto. Porque sí. Bueno, vale. Bueno. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí sí queda alguien. Vengan. Por si queda alguien vamos a meter aquí una Claymore, ¿vale? Tiene pinta de... Hostia, me acabo de acordar de cómo era el mapa antiguo de... De chalet, tío. Con la entrada... O sea, con ese pequeño balconcito que era muerte, tú. Era muerte, tío. Bueno, tenemos ahí una Zami atrás. Vamos a quedarnos nosotros en la puerta de allí, ¿vale? Ah, bueno. Dime que se va tanto. Creo que es por la mira en ángulos, creo. Bueno, solo vamos a quedarnos por aquí, ¿vale? Mira, ¿por qué no es? Samomba. Quedé con Futo. Aquí está. Están mirando justamente los personajes. ¿Cómo va el lío? Bueno, aquel ya ha muerto. Lo quito, que las dos han domado. Que no haya nada en principal, vale. Gracias. Vale. Nos ha quitado el zapato de ahí. Pero la caja, la caja. La toma un poco el Claymore. ¿Puedes plan? Ok, I plan, I plan. Cover me. Cero, cover me, ¿ok? Hay una aquí, ¿eh? Ahí está el pulse. Ok. I plan, cover me. No voy a dejar de plantar, ¿eh? Tenía que cubrirme. Vale, me he matado desde abajo. Ah, no. Vale. Le he dicho, no, no voy a ganar, no vamos a ganar esto. Fíjate dónde estaba el tío. Se lo sabía. Le iba a decir, planta tú y este cubro. No, porque entonces el que se acerca va a morir, sí o sí. Es inside, guys. Van de is inside. ¿Cómo estoy diciendo eso? La info. Is inside, Cali. Is inside, is inside. Es que no tiene el idioma. Yo creo que entiende, ¿eh? El... Porque le he estado diciendo antes a este muchacho. Bueno, de hecho, estos van en equipo, ¿vale? El Oguth y el Traction van en equipo. Y le he estado diciendo antes, este tío era la vía. ¿De dónde estás? No me va a ser, no me va. ¿Cómo coño? Claro, como digo a una persona, ¿de dónde es? Sí, 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 no... Si no entiende ni puta de lo que está diciendo, tío. Eh... Pórvula. Vale, van a ir abajo. Porque me han dicho, bueno, hemos perdido. Y vamos abajo mejor. Así que me voy a coger un Cermade. Y si no, me cojo una osa. Le he dicho, no voy a hacer nada, ¿vale? Pero bueno, para ti voy a decir una cosa. Me parece muy feo. El... El que por la ronda anterior que me hayan pegado toda esa... Toda esa bauceada, ¿eh? Tío. Y además todos. No sabe ningún idioma, pero qué rápido han dicho todo lo mismo, tú. Ah, perdón, le miran ángulo, ¿no? No, he dicho la miran ángulo, no, no. La empiñadura en ángulo, siempre digo lo mismo. Ah, no, están arriba. Pues me pillo otra osa. Ah, no, están abajo. Estoy metido en la... Estoy metido en la mente de un co... Vale, tenemos a alguien que iniba, no. Voy a poner por aquí. Thatcher... Thatcher... Or... Pain. Pain. Vale, vamos a salir por... Hay que saber qué cojones es eso. ¿Es turco? Puede que sea turco, tío. Tío, a menos mal que tienes miras largas, ¿eh? Si no te hubiera... No, 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 francés, tío. Chino. Eh, no, eh... Es uruguayo, gente. Es peruano. Vale, a ver si la Cali no muere. De hecho, la Cali se ha salido más por el culo, eh. ¡Cuyo! Por fin hay que se coja a 6, aunque se encobre. Vendrá Cali para acá. Es que tampoco sé cómo decirle nada, tío. Dijo otra la lengua. Dijo... 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Por qué me pone a mí lo de aviso? Por la cara, en el medio. Ah, porque los cobres ponen... Claro, los cobres ponen el caís en el medio. Madre de la señora. Totalmente, claro. ¿Por qué he tirado a Cali? Hostia, ¿cómo se pone el Drone ahora, tío? No quita las opciones. VToni no me gusta así. Pero... ¿Cómo voy a plantar ahí, muchachos? Este tío... ¿Está flipándose o qué pasa? Hostia, lo ha matado con el Fuce, tú. Con todo su polla gorda. Tira el Sains. Claro, este se ha visto mi guía. Claro, si tira el Sains, la gente planta. El Sains, todo mal tirado. Allí, a ver. No, no. Una esquina. Me ven desde aquí, desde allí, desde aquí. ¿Puedes plantar, Fuse? Lo pego que tiene el Eto, ¿sabes? Nah, nah. Se la pela, se la pela. Lo que no sé es por qué... Ah, este tío ha cogido el Sedax. Porque normal me lo pone a mí. Por la cara. Bueno. Vale, a este sí que vamos a ir para afuera, porque... Ahí va. Vale, no quería ir yo, eh, gente. No quería ir yo. Fede, pensaba que íbamos a ganar esta ronda, la verdad. Literalmente, solo hablan para insultar. ¿Qué cojones? F***ing chit. F***ing chit. Yo creo que es lo único que sabe, eh. Solo saben para las botas. Él le ha dicho que sí. Bueno, le ha dicho de todo. Estaba ahí hablando entre todos y a ver quién es insultaba más al otro. A ver, ¿tienen razón por insultarle? A ver... Era este, tío, eh. Ah, que de hecho este es el que está insultando. Madre mía, es el fútbol que está insultando a la gente también. Qué locura es esta, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué jodas? Sexo. What? Español, español. Vamos a poner así, espanol. Vamos a suponer que nosotros no somos españoles, ¿vale? A ver si... A ver qué es lo que dice. Eh... Eñe. Esa hasta. Oye, son españoles, tío. Eñe. Esa es. Ahora creo que ganen. ¿Qué peor que ganen? ¿Unos españoles o unos zulcos? Que nada más que insultan. Nas, no, no, no. Bueno, hostia, ¿qué van a hacer esto? Con todo su polla gorda, no lo creo. Van a salir a hacer spankill. De ese graf. ¿Qué es eso? Puede ser o ruso o polaco. Si escuchas una bomba es ucraniano. Capa. No, no. Tiene que ser ruso, ucraniano, polaco... De ese estilo. De ese estilo. Espérate que no me va a enseñar. ¿Qué onda? No sé, tío. Coming. Dime el defuser. Dime el defuser. Dime el defuser. Lo he puesto aquí porque el tío lo ha tirado al de derecha. No hay ni idea de aquella. Dime el defuser. Ah, que le dice... Dame el defuser. No hace ni caso. Dame el defuser. Ahora. ¿Qué lo tiene? Vale, vale. Vale, de hecho, no vamos a ganar esto. Vamos a esperar a que... Pues eso. Para mí esto me da igual. ¿Vale? Que ganemos o perdamos. Joder. Voy a cambiar lo del drone. No me gusta nada, tío. Los otros tampoco han reforzado nada. Mira este pobre indio. Storm, storm, storm. Coming, coming, coming. Está bien. Storm, Mike. Storm, Mike. No, no. A ver. Bueno, sí. Realmente sí. Está bien. Mira, a ver lo que se tira el amigo ahora. A ver. Tintas hace cuatro. Ojito, ojito, ojito. Un poquito de fuego de cobertura. Ahí. Un poquito de fuego de cobertura. Vale, a ver. Yo no he hecho nada. En plan... El equipo es el superior. Mira, el tío. Lleva nueve kills, ¿sabes? Tal vez te digo, los otros míos han reforzado, han metido rotaciones. Pero bueno, amigos. Es que no creo que sea ruso. Creo que es turco, tío. Que me suena como árabe. Fíjate. O puede que sea ruso. No lo sé, gente. Ahí va el primer capítulo de vida. El cobre. El cobre time. De tremendo. Pero vamos a subir muy rápido. No quería, tío. Pero si en el primero me encuentro a esas notas... ¿Cómo? Que aún sigues por aquí. No te preocupes. Lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo. No te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes. El último vídeo subido en mi canal. Sí, sí, sí. Como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale. Que te veo. Te veo.